Uno no sabe cómo le afectó el futuro a mi hermana Rosy a nivel de otros trabajos. Tras semanas y semanas en silencio, Juan Rivera por fin reveló qué sucedió con la auditoría que le iban a realizar a las empresas de su hermana Jenny Rivera. Recordemos que esta auditoría la solicitó Johnny Rivera, el hijo menor de la conocida diva de la banda. Con esto se hizo un enorme escándalo ya que incluso señalaron a Rosy Rivera, quien estaba al frente de la empresa, como una persona que probablemente no había realizado las operaciones muy legalmente que digamos. A través de una entrevista, Juan Rivera comentó absolutamente todo. Incluso también aseguró estar muy preocupado por el estado de salud de su madre, la señora Rosa. En esta ocasión, Juan Rivera no se guardó nada. Y ahora sí contestó cada una de las preguntas que le hicieron los conductores del programa de primera mano. Antes de comenzar con la entrevista, él sí dijo que este año 2021 fue muy difícil para su familia y que afortunadamente este año estaba por concluir. Me he metido en eso, no sé todos los detalles, pero sí sé, creo que se entregó la semana pasada. Acerca de los papeles de la auditoría, Juan Rivera confesó que según él tenía entendido, estos se entregaron desde la semana pasada. Pero como es una auditoría bastante grande, tienen que estar revisando parte por parte. Aún así, él dijo conocer 100% a su hermana Rosy y aseguró que Rosy ha manejado las finanzas de su hermana Jenny con toda honestidad. Conocido principalmente por ser la persona que dice las cosas de frente, Juan Rivera compartió que los abogados de sus sobrinos, o sea, los hijos de Jenny Rivera, ya están revisando que todo el papeleo se encuentre en orden. Ellos quieren checar que absolutamente todo en Jenny Rivera Enterprises esté correctamente y anotado. Veo que los abogados de mis sobrinos lo están revisando y asegurándose de que todo esté bien. Respondiendo al cuestionamiento, si él espera que los hijos de Jenny le ofrezcan una disculpa a Rosy Rivera, cuando se confirme que efectivamente no hubo malos manejos en las finanzas de Jenny. La respuesta de Juan Rivera fue bastante tajante, por lo que él aseguró... Veo muy canejo. Se recupe, se ocupe. Juan aseguró que para salir y ofrecer una disculpa se necesita mucho valor y mucha humildad, haciendo entender de manera indirecta que los hijos de Jenny no tienen esto. Para casi finalizar con esta entrevista, Juan quiso decir que aunque los hijos de Jenny Rivera no señalaron directamente a Rosy de estos supuestos malos manejos, lo que ellos sí permitieron es que se hiciera todo un circo sobre esto. Él dijo que lo más sencillo hubiera sido que ellos salieran a decir que la auditoría es un proceso normal como en cualquier empresa. Pero no. Lo único que se hizo fue que la reputación de Rosy Rivera se fuera para abajo. Acerca de esto, con sus propias palabras, Juan aseguró... Se permitió que la reputación de mi hermana se manchara y no es justo, ni para ella ni para nadie. Hay veces que uno va a juntas de negocios y cuando se pone a pensar, uno dice... Pues a lo mejor esta persona cree que está tratando con un ladrón. Por todo lo que salió en las redes, uno ya ni está a gusto ni conforme. Uno no sabe cómo le afecta el futuro a mi hermana Rosy a nivel de otros trabajos. Estamos muy cerca de todos los festejos navideños, por lo que en esta entrevista también se le preguntó a Juan... ¿Quiénes de sus hermanos sí estarán presentes? Por ejemplo, en el día de Acción de Gracias, sin titubear absolutamente nada, la respuesta de Juan fue que no estará Gustavo, no estará Lupillo Rivera y tampoco estarían los hijos de Jenny. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.